Entre el Ayuntamiento de Torreón, el Gobierno de Coahuila y el Instituto Mexicano del Seguro Social se repartirán las tareas del Centro de Hospitalización Intermedia en la Academia de Policía de Torreón. El alcalde Jorge Sermeño Infante informó que ya se distribuyeron las atribuciones que tendrá cada autoridad para la operación de este lugar que recibirá pacientes que se encuentren en fase de recuperación. El Gobierno del Estado se comprometió a traer las camas, a traer respiradores y todos los insumos necesarios. Se está hablando con el Seguro Social para que las comidas, desayunos, comida, cena, podamos traer los alimentos de los hospitales del Seguro Social. Nosotros nos comprometemos al traslado y lo mismo el lavado de la ropa, de sábanas, cobertores, etcétera, que se pueda llevar a cabo en los hospitales del Seguro Social. En el tema del personal, el alcalde Jorge Sermeño dijo que el Estado y el municipio se harán cargo del pago de la nómina a partes iguales. Además, también habló sobre las contrataciones del personal a través de una bolsa de trabajo. Yo ofrecí ayer y lo comenté con el gobernador la posibilidad de abrir una bolsa de trabajo para que aquellos médicos, enfermeras, camineros, etcétera, que quieran trabajar, pues poder tener ese personal y ponérselos al servicio de los hospitales, no solamente los públicos, también los privados. Entonces, pues si ustedes nos ayudan haciendo un llamado a aquellas personas, ya sea médicos retirados, médicos jubilados, enfermeras, etcétera, que quieran trabajar, pues que nos lleven los datos a la presidencia municipal. El alcalde reiteró que será dentro de 15 días aproximadamente cuando puedan abrir este centro de hospitalización intermedia. Derek Vaquera, Meganoticias.